Bueno amigos, hoy estamos en la Taona de la Abuela, aquí al lado de la Plaza Mayor a dos minutos en la calle Prior. Hola, buenas noches Alfonso. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarnos a probar los buñuelos y los huesitos típicos de aquí, de estas fechas que vienen ahora en este fin de semana. Cuéntanos un poco de qué sabores tenemos y cómo lo podemos encontrar. Bueno, pues como bien has dicho, ahora se acerca la fecha de la festividad de todos los santos y aquí pues es típico, tanto los buñuelos de viento como los huesitos de santo. Los buñuelos de viento, bueno pues los tenemos de tres tipos de sabores distintos, los tenemos rellenos de crema, rellenos de nata, los tenemos rellenos de chocolate y los huesitos de santo, que es un dulce típico, muy selecto. Son, bueno pues es un producto que es mazapán puro, es puro mazapán y los hacemos de tres sabores, de cuatro sabores, perdona, que son crema, yema, chocolate y fresa. Y bueno, pues nosotros llevamos haciéndolo ya cerca de un par de semanas, se llevan haciendo y la verdad que la acogida es genial, a la gente le gusta mucho. Lo han recibido perfectamente, ¿no? Sí, sí, la verdad que tenemos todos esos clientes de siempre que llegadas estas fechas esperan que los hagas y van a buscarlo y desde hace un par de años que abrimos la cafetería, pues bueno, hay mucha gente que en lugar de ir y llevarse un medio kilo, no sé cuánto para casa, pues oye, pues vamos allí, tomamos un café y nos tomamos dos o tres buñuelitos, o nos tomamos un buñuelos y un huesito y bueno, pues con el café, con el chocolate, con la infusión, con lo que... Ahora para el frío además, todo esto nos viene perfectamente. Fenomenal, y el chocolate este nos viene, nos viene ideal, el chocolatito ahora... Para entrar en calorcito. Sí, sí, ahora el chocolate, además es un chocolate que está genial, está buenísimo y es un chocolate que, bueno, pues es una receta propia, es una receta nuestra y es una receta que yo siempre digo, te gustará o no te gustará, pero si te gusta o no te gusta, el único sitio donde lo vas a tomar va a ser aquí y yo creo que te va a gustar, lo tienes que probar hoy. Creo que tenéis una gran variedad de otros productos también dulces, que para los fanáticos del dulce, vamos, es que no sales de aquí sin probarlos, por lo menos. Sí, como sabéis, además de todo esto que estamos hablando, tenemos toda nuestra pastelería, tanto en pastel individual como en tarta porcionada, la tenemos a disposición vuestra, a disposición de todos los clientes, para poder llegar, elegir y lo mismo, degustar, oye, qué buena pinta tiene esa tarta. Y te la llevas. Claro, te llevas la tarta o, es que una tarta yo solo que hago en una tarta, ¿no? Pues me cojo este chocolate, me cojo el café y, oye, ponme una porción de esa tarta. Y la pruebas, la tomas y te comes tu porción de tarta, no te la tienes que llevar, entrar para casa con los pasteles lo mismo, puedes coger un pastel, pequeño, grande, de toda la variedad que tenemos, que es amplísima, si te fijas ahí atrás, es una variedad. Habitualmente tenemos del orden de entre 10 y 14 tartas distintas diarias. Vamos, una variedad enorme aquí. Sí, y pasteles, pues diariamente podemos beber una variedad de otros 15-20 pasteles distintos para poder degustar. Y todos los días van variando, la oferta cambia, un día hay una tarta, otro día hay otra, un día hay un pastel, otro día hay otra. La bollería lo mismo, la vamos rotando, la vamos cambiando para que no sea, dentro de esa amplitud que hay de oferta, que no sea siempre la misma. Tenemos un producto que la gente nos conoce, la gente sabe que es un producto de calidad, que es un producto variado, que es un producto que, bueno, pues que no se repite y que siempre vas a tener ese apoyo de tradición, de artesanía, pues sobre todo los productos los hacemos nosotros a diario y de esa calidad que intentamos imprimirle a todo el producto que hacemos, desde la materia prima, la mejor posible, hasta el mimo, el cariño y ese puntito de amor que pones en todos y cada uno de los productos. Oye, esto está buenísimo, increíble, vamos, te doy toda la razón del mundo. Te lo he dicho y el huesito de santo, como te comentaba, como es mazapán puro, relleno de la crema de sabores, pues claro, es que es un producto de muy, 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 muy alta calidad y bien elaborado, bien hecho ese mazapán, la verdad que está muy rico, aunque el mazapán suena a que a mucha gente como que no le gusta, como que es un producto muy dulzón, con los rellenos y las cremas quedan muy bueno, de hecho. Sí, sin duda, vamos, lo recomiendo a todo el mundo. Que no he podido evitar comérmelo, como bien has dicho, tenemos ahí otras siete taunas de la abuela y bueno, pues en todas y cada una de ellas, de hecho, todas ellas son tienda, panadería y pastelería y en todos ellos podéis encontrar tanto los huesitos con esta variedad como los buñuelos con esa misma variedad. Como bien te digo, eso es tienda como tal, entonces allí no tenemos punto de degustación, allí es ir, cogerlo y llevártelo para tu casa, pero tenemos el mismo producto para poderlo adquirir, para poderlo coger y disfrutarlo en tu casa, que también está bien en un local como este, disfrutarlo con los amigos, pero en tu casa, con tu familia, en tu hogar, en tu ambiente. Disfrutándolo tranquilamente. También se disfruta y mucho y con un producto así, pues yo creo que al final la abordas, incluso este fin de semana, en el restaurante de la Plaza Mayor, haremos algún postre, alguna cosita con los buñuelos y los huesitos. Allí tenemos nuestra carta de postres del restaurante, pero este fin de semana, en honor a las fechas que son, a la época que es de los santos, pues haremos algún postre especial, no os puedo decir el que hay que ir a probarlo. Es sorpresa. Es sorpresa, pero algún postre haremos. Aquí os espero y yo de momento me voy a coger a mi chocolate, que no me habéis dejado casi casi ni tomarlo, porque te lías, te lías a hablar y no. Yo aquí acabar con mi huesito y... Con tu huesito y ahí queda alguno. Con los buñuelos que quedan aquí. Ahí te quedan más, ahí te quedan como para que comamos por lo menos uno más de cada sabor. Sin duda, pues muchísimas gracias. Eso no engorda, es light, además, mira, te sienta fenomenal el huesito, eso no engorda ni un gramo. Pues muchísimas gracias por todo. Gracias a vosotros.